La visión de Canieti es crear una industria cada vez más fuerte, cada vez con un nivel de desarrollo mejor y sobre todo con un nivel de innovación y un nivel de pensamiento hacia largo plazo. Los objetivos es tener una industria que sea transversal, que pueda posicionar el nombre de México tanto a nivel global como a nivel mercado doméstico. Nos sentimos muy orgullosos de representar una industria que, como dije hace rato, es transversal, es decir, genera efectos multiplicadores en el resto de la economía. Las cinco líneas que hemos llevado desde el inicio de mi presidencia en Canieti han tenido como principal foco transformar el modelo económico de México o contribuir a la transformación donde el conocimiento sea un elemento mucho más importante de la oferta de las empresas que afilia a la Cámara. En cada una de estas líneas formulamos diferentes programas. Algunos resultados generales, por ejemplo, son en el último año un incremento muy rápido en el número total de afiliados. La Cámara creció del 2014 al 2015, 30% en el número de afiliados. Cátedra virtual Innovatik, como su nombre lo dice, estamos muy enfocados a innovar, en primera, a cambiar la mentalidad y el pensamiento del mexicano, porque como mexicanos no nos vemos como un país innovador. Y muchas veces confundimos el término innovar con inventar. Pensamos que innovar significa que hay que inventar algo nuevo, cuando innovar es muchísimo más amplio y a la vez tiene los pies mucho más en la tierra. Entonces, ¿dónde vemos nuestro principal nicho? Sin duda alguna en estudiantes, en jóvenes, que son el futuro de este país y por eso, de manera conjunta con Presidencia y con Secretaría de Economía, es decir, con el gobierno mexicano, se ha creado esta cátedra virtual Innovatik. En los otros rubros, por ejemplo, en los temas de talento, la Cámara está muy orgullosa de que en este periodo hemos superado más de 125 mil personas capacitadas y certificadas a través del programa México First o de los estudiantes que hemos mandado a Estados Unidos durante los últimos dos veranos. Canieti pone su granito de arena en el programa FOVESI, que es un programa que se ha creado de manera conjunta entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el sentido de regresar a los mejores niveles que se han tenido históricamente de estudiantes norteamericanos en México y estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Es así como Canieti, partiendo de ese marco, crea de manera conjunta con universidades mexicanas y universidades norteamericanas este programa. Y se van a estudiar temas como robótica avanzada, temas como cómputo en la nube, internet de las cosas, vehículos autónomos y semiautónomos, temas de automatización de trabajos de conocimiento, temas de impresión 3D y de internet móvil. Entonces sabemos que ahí es donde está el futuro. Con el fin de incentivar, de motivar a que las empresas mexicanas puedan contratar a profesionales con niveles de maestría y doctorado, se toma este programa de manera conjunta con Conacyt y se beca parcialmente, se da una ayuda, un subsidio parcial para que se pueda contratar a este tipo de profesionistas y podamos empezar a trabajar en temas de innovación, en temas de investigación y desarrollo y que los procesos y que la visión sean mucho más amplios. Y esto obviamente te abre las puertas para un potencial tremendo, para dejar de cubrir solamente la punta de un proceso y poder ofrecer servicios que vayan desde la A hasta la Z. Esto se va a traducir en una mayor integración de la industria, en un mercado doméstico mucho más fuerte y bueno, en políticas públicas que fortalezcan el mercado doméstico. Tenemos un programa que el enfoque es principalmente el posicionamiento a nivel global. Nace de la política pública ProSoft, se llama México IT. México IT tiene aproximadamente 8 o 9 años de vida y ha sido una política pública, ha sido un programa que ha sido muy exitoso. Estamos muy contentos de que en el mes de septiembre pasado lanzamos junto con el secretario Aurelio Nuño y el gobernador de Yucatán la primera propuesta y la canieti, la primera propuesta para la universidad especializada en TIC que es una universidad que estará abriendo sus operaciones en el mes de agosto de este año hemos trabajado con la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Yucatán en propuestas de carreras muy innovadoras por ejemplo, ingeniero en ciencia de datos, ingeniero en robótica avanzada o ingeniero en automatización de trabajos de conocimiento que son disciplinas que no son comunes escuchar en las ofertas educativas y que tienen una clara mirada hacia las oportunidades que vienen en el futuro. Impulsamos las células de innovación a nivel nacional junto con la Confederación de Cámaras Industriales las células están operando ahora en el estado de Yucatán, aquí en la Ciudad de México se estará lanzando este primer semestre en el estado de Baja California y por supuesto en Jalisco que es donde nacen las células de innovación Te he comentado los relacionados con talento, con innovación, con encadenamiento productivo pero me falta el tema de penetración en infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones cuando llego a la Cámara a las primeras semanas el Ejecutivo Federal manda una propuesta de reforma de telecomunicaciones y este ha sido uno de los trabajos más intensos que hemos tenido al interior de Canieti donde tuvimos que consensuar las opiniones de muchos actores que en el mercado compiten ellos son, como nuestros afiliados de telecomunicaciones, pues tienen intereses comerciales ya tienen diferentes nichos con diferentes ofertas y en varios casos convergen con el mismo mercado y compiten frontalmente entonces el trabajo en la Cámara era cómo identificar qué cosas son las que nos interesaban a todos qué cosas nos beneficiaban en ese momento o nos benefician en este momento como sector pero también qué cosas deberíamos estar haciendo a favor de una industria futura en el país y entonces bajo esa premisa construimos una serie de posicionamientos de Canieti todas socializadas, discutidas muy propositivamente con el Ejecutivo Federal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también con los diferentes organismos tomadores de decisiones conversamos en su momento con el Legislativo, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores y las propuestas que llevó Canieti todas fueron consideradas y todas están en la reforma de telecomunicaciones entonces los resultados de este esfuerzo gremial, de este trabajo colectivo por la industria y al final por el futuro de las telecomunicaciones en México están dando resultados muy rápidos ahora pagamos menos por la telefonía celular y la telefonía fija a los mexicanos ahora tenemos más oferta y lo más importante están llegando más inversiones a México que fortalecerán la infraestructura de telecomunicaciones y el acceso a las tecnologías de información en nuestro país entonces son cifras muy grandes de un volumen muy importante de recursos que diferentes actores privados estarán trayendo a México o que ya están invirtiendo en México en el caso de las empresas ya establecidas que demuestran una confianza del nuevo marco legal de las nuevas condiciones del mercado de las telecomunicaciones en nuestro país yo creo que Canieti hoy está entregando más valor a sus afiliados más valor a la industria y sobre todo con una mucho mejor visión de futuro en favor de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!